¡Suscríbete! 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 Pelotón! ¡Alto! Flaco derecho, ¡derecha! ¡Diez pasos al frente, ¡paroco! ¡Suscríbete! ¡Vuelta! ¡Media vuelta a la derecha, ¡derecha! No me venden los ojos. Como quieras. Pelotón. Posición de tiradores. ¡Ten pie! ¡Prepárense! ¡Sobre el río! ¡Apunten! Un momento, capitán. Un momento, capitán. ¿Quién va por él? ¿Y quién se hace el moribundo? Pues nos lo echamos a la suerte, hermanito. ¿No crees? Un momento, capitán. Un momento, capitán. ¡Gracias! Todavía me necesita. Esperaba que vinieras por mí. Vamos. Oye, ¿qué no es él? Sí, es el cura. Pues ahorita mismo no. Qué bueno que no tuvimos que llegar hasta la iglesita. No. Ahorita no. De seguro que le va a llevar los santos solios a alguien. Mejor después, cuando regrese. Así no será doble pecado. No. 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 Aquí es. Aquí es. Aquí es. Aquí es. Aquí es. Oremos juntos, hija mía, y arrepiéntete de tus pecados. Padre nuestro, que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. No, padre. Antes que me dé usted la absolución. Quiero que guarde esto. Que lo conserve bien. Tiene un valor muy grande. Pero nadie me ha creído. ¿De qué se trata, hija mía? Durante generaciones, la fe en él salvó la vida de muchos seres. ¿Qué es, hija? Es... Está bien, hija mía. Lo guardaré. Pero lo más importante ahora es el perdón de tus pecados para darte la absolución. Oremos. No, padre. Ese escapulario es milagroso. salvó la vida de mis hijos que creyeron en él. ¿Usted por qué? ¿Usted por qué no cree lo que le digo, padre? ¿Usted por qué no cree lo que le digo, padre? Escucha, hija mía. No son estas cosas las que realizan milagros, sino la fe. En verdad, tu fe en Dios y tu gran amor de madre son los que salvaron la vida de tus hijos. Abre la ventana, por favor, padre. Quiero respirar. Respirar el aire puro de mi patio. El ruido de la fuente. El agua. Padre, no sé cómo decírselo. Yo soy una mujer ignorante. Créalo. Pero... Siéntese, padre. Siéntese. Y escúcheme. Por favor. Dios es tan grande que no podemos verlo. Ni mucho menos hablarle como hablamos entre nosotros para contarle nuestras penas. Pero él lo sabe. Por eso se hace chiquitito. Va a esconderse en estas cosas y poder acompañarnos a todas partes. Yo tuve cuatro hijos, padre. Véalos. Allí están. Por favor, véalos. Es una fotografía de cuando estaban juntos. Eran tan pequeños. Tan indefensos. Y tan míos. Pero cuando crecen. Ve usted aquel chaquetín de militar colgado. era de Julián el mayor de mis hijos. Apuesto y viril el muchacho. Pero rebelde. Rebelde como el solo. Y muy incrédulo. Varias veces estuvo en peligro de muerte. Y nunca creyó que lo hubiera salvado. Solo lo traía porque para él el escapulario era yo. Julián. Antonio. Era como un hermano para él. Crecieron juntos y juntos iniciaron la carrera de las armas. ¿Por qué me seguiste? Sospechaba algo. ¿Qué es lo que haces? Filemón. A sus órdenes, mi teniente. Cambia la montura de mi caballo por una silla charra. Llegó la hora. ¿Qué? Entérate. Teniente Julián Fernández. El tren número 254 que arribará a la estación de bandera Hacienda Los Reyes a las 16 horas lleva un cargamento de armas para el gobierno de la dictadura. No deben llegar a su destino. Las quieren usar para asesinar en masa gente humilde, campesinos indefensos que eran explotados vilmente en la hacienda Los Trigales. Son más de mil hombres que protestaron el trato de bestias que les daban a ellos y a sus familias y ahora les dicen alzados. Mi teniente, cuando se cierran las puertas de la libertad se abren las de la violencia. Confiamos en su lealtad a la causa y le deseo suerte. Coronel Ramos Pero tú estás loco ¿Qué no te das cuenta de que esto es una traición? Traición. ¿A quién? ¿Cómo que a quién? Al ejército al gobierno legalmente constituido al que estás obligado a defender. Al diablo con el ejército y el gobierno de la dictadura. Pero piensa que como militar no puedes hacerlo. Como militar no. Pero como hombre sí. Es que debemos lealtad a las instituciones y al uniforme. En lo del uniforme tienes razón. Aquí lo tienes. Lo cambio por este. Ahora puedo ser fiel a mis convicciones que es lo menos a que un hombre tiene derecho. ¿No crees? Es que ya hablas como caudillo. Ojalá tuviera yo casta de caudillo. Te consta que nuestra gente vive como animales hundidos en la miseria sumidos en la ignorancia. ¿Cuántas veces hemos visto caer el látigo sobre sus espaldas? Sí. Hemos hablado mucho de eso. Pero tienes que entenderme. Te van a aplastar. A ti y a todos los que corran esta loca aventura. Y es lo que yo no quiero, Julián. A mí me aplastarán. Pero luego vendrán otros. Y mañana surgirán más. claro que esto solo es un brote. Pero cuando hagan erupción muchos volcanes en el país no será fácil apagarlos. No seas terco, Julián. cierra el atroje y entrega la llave al teniente por si no vuelvo. Sí, jefe. ¿Sabes una cosa, Julián? ¿Que ahora mismo te podría aprender? No solo eso, Antonio, sino hasta matarme. Ahí nos vemos. Tengo una cita con la 254 a 30 kilómetros de aquí. Sebastián. Sebastián. retirement. ¿Adiós? Sí, Dios. Sí, ¡Pelotón! ¡Por la derecha! ¡Alinearse! Quiero comunicarles que este destacamento ha sido enviado para resguardar la hacienda Los Reyes. Parece que la quieren atacar unos indios rebeldes que están bien armados. Los caballos están listos. Llegaremos en un par de horas. Así que todo mundo a encillar rápido y en el camino muy alertas. ¡Vámonos! ¡Quieto, pelado! ¡No te muevas! ¡Capitán! ¡Mi capitán! ¿Qué pasa? No le dije que había visto a alguien debajo del tren. Y no creo que estuviera haciendo nada bueno. ¿Qué estabas haciendo debajo del tren, maldito? ¡Contesta! ¡Párate, indio desgraciado! ¡Un momento, mi capitán! ¿Qué quiere? Pedir algo. ¡Pelotón! ¡Retiren! ¡Armas! ¡Dime! Nada más pedirles a los muchachos que no lo agujeren. Aquí hay mucho espacio. ¿Es todo? No, señor. Mi última voluntad es que le entreguen este escapulario a mi madre. Lo he traído nada más porque ella me lo dio. Mi madre vive en San Martín de la Loma. Se llama María Pérez, viuda de Fernández. Ahora sí. Cuando usted ordene, mi capitán. ¡Pelotón! ¡Mi capitán! ¡Sobre el reo! ¡Apunten! ¡Mi capitán! ¡Mi capitán! ¡Mi capitán! ¿Qué pasa? ¡Suspenda la ejecución! ¡Órdenes de mi general! ¡Pelotón! ¡Retiren! ¡Armas! ¿Qué sucede? Nada, mi capitán. Mi general quiere interrogar a este pelado para saber quiénes son los demás que conspiran contra el gobierno. Está bien. Dígale a mi general que aquí se lo guardo. Sí, mi capitán. ¡Pelotón! ¡Firmes! Cabo. Póngale sentinela de vista al prisionero. Entendido, mi capitán. ¡Soldado Martínez! Hace usted el primer turno de vigilancia al prisionero. ¡Diez pasos al frente! ¡Mar! ¡Pelotón! ¡Lan izquierdo! ¡Quiere! ¡Ya estoy de vuelta, mi capitán! ¡Aquí están las órdenes de mi general! Yo no creo que esos indios alzados vayan a atacar mañana a la hacienda porque mi general hizo su prisionero al coronel Ramos que era el que andaba alborotando toda la gallera. Bueno, pues, eso fue lo que yo oí en el cuartel, mi capitán. ¡Vamos! 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 No, pues es que si yo supiera leer y escribir Pues me estaría haciendo el amor con mi vieja Aunque fuera por carta Pero como yo no sé, otros me tienen que leer sus cartas Pues es como si le hiciera el amor al otro Pues sí ¡Soldado Ruiz! Sí, mi capitán Cobíjate Ahora, jueguenle Un seis Sí, no me sirve A mí tampoco A ti tembona Ahora juega, vas tú Siete Pues juega Llegando a Londrina Que alegres tocan en tu balcón Por favor, que a ver que quieres Y ya cantando te lo dirás Que mando Me soñe a brancos Y en sus salidas Y en sus piquitos A mí ningún hijo me hace trampa Soldado Fernández, suelte esa arma Es que este me estaba haciendo trampa, mi capitán ¿Qué trampa ni qué trampa? Lo que pasa es que estaba descuidado Mira Nosotros somos soldados No somos asesinos Vamos a dormir todo el mundo Clarín de órdenes Toque de queda Vamos a dormir Toque de queda Gracias. Ya les dije que solo muerto. ¿Vos te vas a morir? ¡Quieto! ¿Qué traen? Yo solo quería el escapulario. ¡Incorpórese a su lugar! Saludar. Entregue su puesto. Con el permiso de mi sargento que presente está, entrego la guardia sin ninguna novedad, con la consigna de vigilar al prisionero. Reciba su puesto. Saludar. Entregue su puesto. Con el permiso del cabo de cuarto que presente está, entrego mi puesto sin ninguna novedad y con la consigna de vigilar al prisionero. Reciba su puesto. ¡Gracias! 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 No te muevas, Yuyumi, bien. Yo fui ordenado para atenderte un 4. Van a dártela y fuga. Te están esperando por este lado Pero Mira Aquí derecho como a 50 metros Hay un pirul que ahorita no se devisa Porque está brumoso Si llegas él escaparás con vida Porque en Merito enfrente hay una barda de piedra Si llegas a saltarla Del otro lado encontrarás A los alzados de Ramos Él ya lo agarraron Pero su gente va a atacar la hacienda Ahora apélate No te creo No te creo No te creo Como quieras pues ¿Por qué quieres ayudarme? ¿Por qué? Dime ¿Por qué quieres ayudarme? Pues tal vez para ti se ha equivocado Pero yo soy un soldado orgulloso de mi uniforme Cuando te ibanos a fusilar Yo te iba a atinar en el Merito corazón Pero pues ahora Quieren matarte a la mala Casarte como un animal Y pues Pues no es igual Bueno pues Ahora yo ya te lo dije Ay tú haz lo que te parezca No te creo No te creo ¡Suscríbete al canal! ¡Listos! ¡Ahí debe venir! ¡Allá va! ¡Se fue por otro lado, mi capitán! ¡Espárenle! ¡Que no escapen! ¡No escapen! ¡Mírenle! ¡Tírenle! ¡Que no escapen! ¡Dispárenle! ¡Que no llegue a la barda! ¡Suscríbete al desgraciado! ¡Hay que perseguirlo! ¡Cuidado con la gente de Ramos! ¡Arriba! ¡Vamos! ¡Ríquenle! ¡Que no se los vaya a pelar! ¡Dispárenle todos! ¡Miren nomás! ¡Todos le dimos! ¡Pero no se ha muerto el pelado! ¡Debe ser el demonio! ¡Demonio! ¡Demonio Mangos! ¡A éste aquí se le acabó la suerte! ¿Quién sabe? ¡Con tantos tiros no ha entregado el ánima! ¡Es tindio alzado! ¡Vos a lo mejor se salva! ¡A ver si con ésta descansas! ¡Hijo! ¡Sigue viviendo el desgraciado! ¡Oiga mi capitán! ¡La gente de Ramos debe estar por aquí cerca! ¡O sea que nos agarre con los calzones en la mano! Sí, tienes razón. Pero yo no voy a dejar vivo a éste. Le voy a meter otra. Usted no le mete nada, mi capitán. La ley militar dice que un soldado debe obedecer a su superioridad. Y yo siempre lo obedece un todo. Pero la ley militar dice también que un tiro de gracia, pues es de gracia. Ahora si el pelado vive, pues... Pues ya Dios lo quiso y... Y pues no más. Si usted le mete otro tiro... ...yo lo mato, mi capitán. Yo lo iba a hacer para que ya no sufriera. Pero lo que tú estás haciendo... ...es una insubordinación. Si Asté se insobordina contra la ley militar... ...pues yo me insobordino contra la ley de Asté. Tienes razón. Vámonos, muchachos. Vámonos, muchachos. Unient hat. Unientate. 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 No, 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 no. Sargento, hay algo extraño. Yo me adelanto con esta gente. Usted quédese con la demás aquí. Está bien, mi teniente Antonio. ¿Listos? Este no se nos escapa. ¡Aún te lo pierdas! Se nos peló al desgraciado. Julián era un incrédulo y por eso murió. Pero mi otro hijo, Pedro, ese era un artista. Le gustó el oficio de tal abartero que su tío le enseñó. Juan, a quien le cortaron la lengua porque nunca fue un dejado. Pero sufrieron mucho. Mi hermano, por el odio a los que lo dejaron mudo. Y mi Pedro, por el amor a una mujer que estaba muy alta para él. Y mi Pedro, por el amor a una mujer que estaba muy alta. Está bien, tío, no se preocupe. Tendré cuidado. Y mi Pedro, por el amor a una mujer que estaba muy alta. Y mi Pedro, por el amor a una mujer que estaba muy alta por la muerte. Por el amor a una mujer que estaba muy alta. ¡Gracias! ¡Gracias! Yo los pide, don Agustín, con mis propios ojos. ¿Estás seguro? Sí, patrón. Es Pedro el talabardero. Se echaban unas miradotas con tanto ardor que con perdón de aste se han de querer ritear, tú. ¿Y dónde se ven? Pues cuando la señorita va para la misa. Vete y no le digas una palabra a nadie. No, patrón. Yo soy una tumba. Además, para eso me paga. ¿No? Con permiso, patrón. ¡Rosario! ¡Rosario! No está, patrón. ¿Cómo que no está? ¿A dónde fue? Está en la iglesia. ¡Sola! No, señor. Está con Leonor. Tráela. Sí, patróncito. ¿Estuviste en las cantinas? Ah, lo vas a estar haciendo. Ah, las muchachonas. ¿Qué tal? ¿Te agarraste una? Ah, fuerza. No, les puedes hablar, claro. Ay, a fuerza te la agarraste. Bailes, bailes. Va, patrónito. ¿Te caíste? Ah, se cayó ella. Se echó a correr. La mordió. Le mordió la mano. Las piernas. ¡Ah, le mordió la mano! Sígueme contando otra, ¿no? Otra. Vámonos, tío. Tiene que descansar. Está bien. Terminela y nos vamos. Quisiera llevar en mi alma Llevar en mi alma Tu amor, mujer Quisiera llevar en mi alma Quisiera que tus recuerdos Gratón, volviera Gratón, volviera Donde yo esté Si llegan las colondrinas Y alegres llegan a tu balcón Infórmate a ver qué quiere Que ya has cantado Te lo dirán Te mando Besos y abrazos Y en sus Y en sus Espíritu Mi corazón Órale, Pedro, échate una copa Ya dicen que andas tras de la rica ¿De qué hablas? Ah, no te hagas De Rosario Si te haces rico No te olvides de los pobres Pero no se te va a hacer porque Esa mujer está muy alta para ti Tómate esta copa, Pedro Y Olvídala Mira, Felipe Oye bien lo que voy a decirte A esa mujer la quiero de verdad Y sin ningún interés Ni hoy ni nunca me interesará su dinero Yo sé que es un sueño Pero si llego a lograrlo Soy lo suficientemente hombre Para trabajar y luchar por ella En cuanto a tu copa No soy tan cobarde Para refugiarme en el alcohol Como lo hacen otros Yo lo hago en mi trabajo Entiende bien esto Hay que trabajar Trabajar y trabajar para merecer Vámonos, tío Caray ¿Qué habrá sucedido, tío? Ya son más de las nueve Y no ha pasado ¿Qué habrá sucedido, tío? ¡Gracias! 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 Señora, lleven este escapulario. Está borrado en oro y es muy milagroso. Esto es sagrado. No lo vendas, hijo. Es que necesito dinero para irme con los alzados. A ver si salimos de pobres. Haces bien. ¿Cuánto quieres por él? No. No lo vendo. ¡Oye! ¡Espera! ¡Espera! ¡Ven! T�-t�-t sort Doto orbe terraro, una compávolo con papá nosa, et antítese nostro, et omnibus ortodoxis, adue catolicis et apostolicis fideicultorimus. Mevento, domine fambulor, fambularum fervuari, et omnium circustancio, quorum tivi fides cognita es, et nota de vocio, propivus tivi operibus. ¿Qué buscas, desgraciado? El escapulario. ¿Qué quieres con él? Es que se parece a uno que tenía mi madre. Me deja verlo. ¿Lo va a comprar? Pues déjeme verlo. ¿Dónde lo consiguió? Eso no le importa. Lo compra o no lo compra. ¿Cuánto quiere por él? Tres pesos oro. Tres pesos oro. Tres pesos oro. ¡Sinco! Tres pesos oro. ¡Suscríbete al canal! Amén. 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 Traían dos alzados y acaban de agarrar a otro desertor. Qué bueno que terminen con todos esos indios revoltosos. ¡Abráme! ¡Abráme! ¡Abráme, tío! ¿Qué le pasa? ¿Ya se fueron? No se preocupe. Van de paso. Yo sé que usted no puede olvidar. Pero ya llegará el día en que las cosas cambien. Presiento que será pronto. No es por lo que le hicieron a usted, sino por lo que le están haciendo al pueblo. Cada día hay más desertores. Acaban de agarrar a tres. Ya llegará el día. Y cuando llegue, usted sabe que yo seré el primero en estar a su lado. Porque más que mi tío, usted es un padre para mí. Yo le he firmado todo lo que usted me ha pedido. Pero en el papel membretado de la hacienda. Sin importarme qué. Pero en mi papel personal. ¿Por qué? ¿Para qué? Y sobre todo en blanco. Tú siempre has sido como una hija para mí. Y así creo haberte tratado. Así es que... Ten confianza en mí. Y firma. Está bien, tío. Querido Pedro. Cada mañana que voy a misa, me he dado cuenta de las miradas que me dirije. He leído en sus ojos que me ama. Y quiero que sepa que está correspondido. Mi tío saldrá de viaje y me llevará a la casa de campo para no dejarme en el pueblo. Esta noche, a las nueve en punto, lo espero en la casita blanca que está al final de la calzada bordeada de árboles. Rosario. 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 Gracias por ver el video 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 Bueno Toma y vete ¡Calma! ¡Quieto! 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 No, 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 no. No, no, no. ¿Se siente mejor, Pedro? Sí, me siento mejor. ¿Por qué me mandó esa carta si todo era mentira? Mi tío me obligó a firmarla. ¿Cómo me obligó a firmar todo lo que quería para despojarme de los bienes que me dejaron mis padres? Pero ahora soy una mujer libre. ¿Y su tío Rosario? Lo sepultamos ayer. ¿Qué dice usted? Sí. Lo encontraron muerto de un ataque al corazón. En la casa de campo donde lo había citado a usted para matarlo. Créame que lo siento. Aunque su tío era una mala persona. Pero dígame, Rosario. ¿Qué hace usted aquí? ¿Acaso no lo imagina? Un hombre que se juega la vida por el amor de una mujer, como usted lo hizo, merece todo. Tío. Tío. ¿Usted me trajo? Sí, sí, sí. ¿Cuánto tiempo llevo aquí? Dos días. Tuve una pesadilla. Presiento que mi madre necesita esto. Mire, hágame un favor. Tome mi caballo y lléveselo. Dígale que ya cumplió. Que no se preocupe más por mí. Que su escapulario me salvó la vida. Y así mi hijo Pedro se salvó y siguió viviendo. Se casó con Rosario. Y los dos son muy felices. Tú. Y dime, hija mía, ¿qué fue de tus hijos Federico y Andrés? Federico. Y Andrés. Federico tenía siete años. Y Andrés seis. Cuando dejé de verlos. Una noche. Una gavilla de bandoleros atacaron el pueblo. Y lo incendiaron. Todos huíamos para salvarnos. Y en la confusión. Perdí a mis dos pequeños. Y jamás volví a verlos. Te creo, hija. Creo todo lo que me has dicho. Pero ahora descansa. Has hablado demasiado y estás muy fatigada. Mañana vendré a verte. La noche. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué se te ofrece? Padrecito, mi hermano está muriendo, necesita confesión. Sí, es el que este ya conoce. Pero si esta mañana estaba bien, cuando fueron por mí a la estación. Pues sí, Padrecito, pero nadie más que usted sabe que en un ratito se enferma y en otro ratito se muere. ¿Verdad, Padrecito? Tienes razón. ¿Dónde está? Se me quedó en el camino. Aquí a la vueltecita nomás. Vamos, hijo. Mi breviario. Llegamos tarde, hijo mío. Tu hermano está muerto. ¿Qué haces? ¿Qué? ¿Jelipe? 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 Es un castigo de Dios, padre. Mi hermano no tenía nada. Lo trajimos hasta aquí nomás con engaños para matarlo, para robarle su reloj de oro, para que le vimos ahora en la mañana en la estación. Perdónenos, Padrecito. Échenle su bendición. ¿Jelipe? Espíritu Santo. Amén. ¿Jelipe? ¿Por qué te perjuites? Mi breviario. ¿Jelipe? 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 Allá estás, maldito lacrán. A ti también te voy a matar en caliente. Y si te hacen mal, ¿y ahora quieres huyir? Cobarde. Te vas... ¡Ay! 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 Perdón, señor cura ¿Para qué está tocando en esa casa? Es que dejé olvidado algo adentro ¿Cómo? Pues, ¿a qué hora se entró usted? Hace un momento Acabo de dar la solución a una enferma que está aquí ¡Ah, hijo! Perdón, ¿y usted, padrecito? Pero la señora murió hace mucho ¿Qué? ¿Se le subió el de consagrar? No seas respetuoso Pero si es que yo tengo la llave ¿Cómo pudo usted entrar? Estoy encargado de vender la casa Y nadie la quiere ni regalada Porque dicen que espantan Por eso mismo Desde hace mucho tiempo está desocupada No es posible Sí, padrecito Claro que usted no lo sabe Porque acaba de llegar al pueblo Pero verá usted ¿Qué fecha es hoy? 20 de noviembre ¿Sí? ¿Pero de qué año? De 1910 20 de noviembre de 1910 Mesmamente por estas fechas Hace siete años Que murió doña María ¿Quieres abrirme la puerta, hijo? ¿Va usted a entrar? Sí ¿Quiere que lo alumbre? Miren nomás, padre ¿Cómo cambia el tiempo las cosas? ¿Qué pasa? Hacía muchos años Que no divisaba la casa por dentro Por cierto Recuerdo que el día que murió doña María Pasaron cosas extrañas Pedro, su hijo Le mandó un escapulario Pero creo que este llegó demasiado tarde El día que la sepultaron Pusieron el escapulario dentro de la caja ¿Cómo me dijiste que se llamaba la dueña de la casa? Doña María Pérez Viuda de Fernández Espérame aquí, hijo María Pérez Viuda de Fernández Así se llamaba mi madre Así se llamaba mi madre El breviario 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 Julián Ojalá tuviera yo Casta de caudillo Te consta que nuestra gente vive Como animales Humbidos en la miseria Pedro Ya llegará el día Cuando llegue Usted sabe que yo seré el primero En estar a su lado Federico Es que necesito dinero Para irme con los alzados A ver si salimos de pobres ¿Cuánto quieres por él? Y yo Ese escapulario es milagroso No son estas cosas Las que realizan milagros Sino la fe Música ¡Gracias! ¡Gracias!